Alejandro, no puedes olvidar que te cito en Berlín. No llegues tarde, porfa, que tengo algo muy importante que decirte. No, 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 no. No, no. Pero no pasa nada, no pasa nada. ¿Ya te hiciste la prueba? Sí, 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 pero... ¿Y ya la repetiste? No, no, pero no me ha asustado. No, no. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por venir! ¡No me ha llegado! Pues me parece muy bello todo, pero mira, primero no sabes si la niña sí está embarazada, segundo, importantísimo estar con Don, pues, o sea, lo hemos hablado, vos has dicho que eso es como lo principal, y tercero, ¿dónde te quedó lo de bienestar universitario? Porque vos sabes que no puedes actuar por los impulsos del momento, sino que tienes que pensar a futuro lo que quieres. Pero si ella le está amarrando... Pues, no sé, puede que sea mentira y la vieja simplemente le esté diciendo como para qué está con usted, pues, para que usted esté con ella. Queda porque es muy loca, güey. Según mi calendario me tenía que haber llegado hace... Hace dos semanas. Alejandro, estoy muy asustada, no sé qué voy a hacer. No se lo he dicho a nadie. Para que quede más sencillo, al pachino, güey, en Scarface le dice a Manny, en una escena en la que están ahí grabando en Miami, como en un club, en una playa, le dice, veame, si usted está muy interesado en conseguir mujeres, usted primero no se tiene que preocupar por hacer dinero. Luego de que usted ya hizo suficiente dinero, usted ya está cargado de poder, porque lastimosamente, y como está concibida la sociedad hoy en día, el dinero es poder, ¿cierto? Más que las influencias políticas, hoy no es un secreto para nadie que las multinacionales mueven el mundo. Cuando usted tiene el dinero y tiene el poder, usted puede conseguir la vieja que usted quiera, independientemente de su aspecto físico, güey, basta con un discursito cagado de esos de libro o de novela y echarle un poquito de rosas al oído y usted ya la tiene. El problema es que las viejas lo quieren enganchar a usted, güey. Yo lo único que creo es que las viejas se quieren quedar con el dinero de uno, con la energía de uno, con la vida de uno y esclavizarlo de alguna manera en paz. No, papá, es que imagínese que el hombre es el que tiene el poder, pero al final de todo, la mujer es el que lo controla a uno, ¿sí o no? Marica, eso quiere decir que estamos en un mundo que aparentemente lo dominan los hombres cuando realmente son las mujeres muevas. ¿Todo sabe por qué? Por un buen par de senos. Marica, eso quiere decir que estamos en un mundo que aparentemente lo quieren hacer. Marica, eso quiere decir que estamos en un mundo que aparentemente lo quieren hacer. Marica, eso quiere decir que estamos en un mundo que aparentemente lo quieren hacer. Marica, eso quiere decir que estamos en un mundo que aparentemente lo quieren hacer. Marica, eso quiere decir que estamos en un mundo que aparentemente lo quieren hacer. Marica, eso quiere decir que estamos en un mundo que aparentemente lo quieren hacer.